hola qué tal chicos cómo están feliz domingo un placer saludarles ojalá que puedan apoyar dando like comentando y suscribiéndose por favor suscríbete si no estás suscrito dale a la campanita para que te avise cada que subamos vídeo súper importante vamos a hablar de un tema que de verdad es fundamental es clave que le hemos estado comentando muchas ocasiones no la verdad de que hay detrás del contacto cero ok más que nada porque por ahí me mandaron un videíto de un coach no de uno de estos señores que habla de seducción también y bueno que él decía que contacto cero no sirve y que hay otras formas cuando él escucha que aplican contacto cero se ríe o cuando alguien le quiere aplicar contacto cero se ríe ok muy bien típica soberbia fingida no de algunas personas bien mira primero que nada tienes que entender que muchas veces nosotros les recomendamos el contacto cero porque en este momento es lo mejor que puedes hacer te voy a hablar así como decimos en méxico al chile sin estupideces sin pendejadas sin filosofía sin nada de tonterías te voy a hablar con pura lógica ok mira la verdad es que cuando se aplica contacto cero no solamente se está buscando poder recuperar a una persona quiero que entiendas esa parte sino también se está tratando de disminuir el daño emocional y a la vez el daño que puede provocar en tu vida tomar malas decisiones ok lo comenté en los vídeos pasados que casi no tuvieron vistas porque tristemente a muchos ustedes si no se les dice cómo volver con su ex no ven los vídeos aún cuando son importantes ok pero en el vídeo les comenté como cuando nosotros ignoramos el proceso de no tener comunicación con un ex o cuando ya hemos llegado a un punto en el que hay un límite o que ya la persona se hostigó de nosotros ya se siente harta de nosotros pues que nosotros también tenemos que entender que va a haber un daño no y como les dije un chico casi a punto de perder su profesión o su título profesional porque ya le empezaron a afunarlo en redes sociales se puede evitar si si la persona que lo hubiera aconsejado lo hubiera escuchado realmente y no le hubiera dicho contáctate con tu ex tristemente perdón tristemente muchos de ustedes pues lo que están buscando es escuchar es ve y búscala o tienes que contactarlo tienes que hablar volvemos a lo mismo chicos recuerden la base para poder lograr cualquier cosa está en ustedes ok y si ustedes están bien todo puede suceder ok claro es una posibilidad que tu ex no vuelva claro de verdad es así es una posibilidad muy real ok y nadie puede hacer nada al respecto de eso o sea de que podamos cambiar que esa posibilidad no exista no y el que te diga que puede lograr que esa posibilidad no exista y que te garantice 100% que tu ex vuelve te está queriendo vender algo o te está queriendo engañar vale mira seamos sinceros contacto cero es fundamental para evitar que cometas más errores contacto cero es la base para evitar que lejos de generar atracción pues cometas faltas que pueden empeorar tu situación ok es así de simple contacto cero nos sirve para evitar errores también nos sirve para que esa persona pues sienta nuestra ausencia si le importamos porque si a una persona le valemos tres hectáreas de ya sabes que pues obviamente así le apliques contacto cero así le hables todos los días así le trates de seducir igual vas a valer carajo o sea esa parte la tienes que tener clara lo triste es que hay muchos pseudo maestros allá afuera que te quieren hacer creer que tienen la clave para que tú manteniendo comunicación con tu ex puedas lograr que esa persona vuelva mira ellos saben perfectamente que eso es lo que tú quieres escuchar de verdad son expertos en eso saben que si ellos dicen unas cuantas palabritas sin sentido pues van a hacer que tú creas en ellos y pues obviamente vayas y comiences a buscar a tu ex la gran mayoría de las personas que ha llegado a mi asesoramiento lo ha hecho porque ha aplicado esas estrategias y se han dado cuenta que lejos de mejorar la situación ha empeorado o se ha vuelto una situación crítica una situación ya de alto estrés para ambas partes o por ejemplo ya me llegan con orden de restricción con orden de alejamiento y bueno donde quedaron esas técnicas de seducción mágicas que iban a hacer que sin perder el contacto con tu ex lograras que regrese o sea de verdad todo el tiempo me llega gente a mi con órdenes de restricción de alejamiento o sea ya situaciones que tristemente han escalado muchísimo y si tú aún no estás en ese punto felicidades que bien y si sí lo estás bien todavía se puede hacer algo pero ya no sigas escalando más la situación por eso contacto cero es es eso es como un método en el cual no te equivocas no cometes errores y evitas que la situación se ponga peor evitas que la situación sea incontrolable posteriormente ¿vale? pero hay que tenerlo claro bien a ver a ver a ver a ver ya tenemos claro ese punto chicos entendamos que bueno contacto cero nos sirve para todo eso y créanme que ha habido mucha gente que emocionalmente ha logrado mantener cierta estabilidad mental que ya su calidad de vida ha mejorado gracias al contacto cero y pues obviamente eso pues te da verdaderas oportunidades de poder cambiar las cosas si mentalmente tú estás estable vas a poder cambiar las cosas si estás inestable vas a cometer más errores que te van a alejar de tu objetivo esto va a llevar tiempo es un proceso lento que nadie te engañe diciendo que va a ser rápido claro que en algunos casos si se dan rápido pero depende mucho de las circunstancias ok bien ojalá que al hablarles con honestidad lo entiendan no lo tomen a mal sino entiendan que es un proceso y también comentarles el contacto cero no lo es todo y les he comentado en muchas ocasiones que existen distintas formas de aplicar el contacto cero que no en todos los casos se aplica de forma permanente que hay casos en los que solo lo vas a aplicar por un tiempo hay casos en los que no tendrías que estarlo aplicando dependiendo las circunstancias ok por eso es importante que si está en sus posibilidades se acerquen a poder consultar para conocer cuál es tu tipo de contacto cero y por cuánto tiempo lo tendrías que estar aplicando bien una vez dicho eso si no puedes tú consultar ni nada y tienes dudas pues mantente en contacto cero sería lo más apropiado y ya después ir evaluando tú mismo cómo va evolucionando la situación ok pero como les digo el contacto cero solo es la punta de la lanza y si ustedes se dan cuenta cuando yo digo la punta de la lanza una lanza puede llegar a medir hasta dos metros o un metro ochenta y la punta de la lanza quizás sean treinta centímetros entonces eso quiere decir que hay muchísimo trabajo detrás o sea no solamente es contacto cero el contacto cero solo es la parte fundamental sí pero no lo es todo entonces no digan ni piensen que solamente es es que solo voy a estar así sin buscarla y ya mágicamente va a aparecer no no mi rey no mi reina no funciona tampoco así no se trata de que nada más te sientes y te acuerdas en tu cama y esperes a que mágicamente la persona aparezca hay un trasfondo hay cosas que tú tienes que hacer mejorar trabajar para que puedas generar realmente ese resultado pero tristemente no te lo van a decir porque pues obviamente muchos lo que quieren es que pues que tú caigas en sus en sus juegos ¿no? bien pero hay un trasfondo mucho trabajo mucha proyección mucho de todo lo hemos comentado en muchísimos videos ya así que chicos este es mi consejo sincero si ustedes quieren seguir las estrategias de otros si quieren aplicar esos consejos de seducción y digo de seducción entre comillas ¿no? háganlo yo siempre les he dicho amor propio dignidad son súper importantes en todo este proceso y si en tu estrategia no están incluidas esas dos cosas no sirve ¿vale? pero ve y pruébalo y compruébalo por ti mismo y una vez que lo hayas comprobado ven y cuéntanos sus experiencias de verdad de hecho hoy les pido de todo corazón que nos cuenten en los comentarios al estar en comunicación con tu ex ¿qué es lo que ha pasado? y yo quiero que hoy entiendas una cosa tu experiencia que nos vas a dejar en tu comentario ahorita le puede cambiar la vida a una persona lo que tú vas a escribir ahí le puede abrir los ojos a una persona así que por favor déjame tus comentarios tú si has estado en contacto con tu ex si has tratado de aplicar estas estrategias de seducción donde mantienes comunicación con el ex de vez en cuando le hablas o tratas de hacerse su amigo cuéntanos ¿qué ha pasado? ¿cómo te ha ido? déjalo en los comentarios y vuelvo a repetirte le puedes cambiar la vida a una persona le puedes ahorrar infinidad de problemas le puedes de verdad sacar de una broncota así que aplíquenlo ok dejen su comentario y como les digo yo no soy dueño de la verdad absoluta de hecho nadie lo es ok quien te haga creer que es dueño de la verdad absoluta pues te está mintiendo yo te estoy dando mi punto de vista desde la experiencia profesional de los cientos de casos que hemos tenido la oportunidad de atender directamente ok mano a mano trabajando con todas las personas y escuchando sus historias día con día ¿vale? muchos de estos que te quieren vender la idea de que debes de contactar con tu ex ni siquiera se toman el tiempo de atender a las personas son otros que nos atienden ¿no? entonces y hay varios así ¿no? pero bueno tú elige a lo que me refiero es si vas a seguir esa estrategia síguela bien si vas a aplicar los consejos de ellos síguelos pero solo ellos no mezcles cosas ¿ya? no mezcles y pon un tiempo para ponerlo a prueba y ya también pon límites para que no salgas muy lastimado el objetivo de recuperar a un ex es pues es razonable que queramos estar con una persona que se ha ido ¿no? y hay un trasfondo más profundo de eso pero mira tienes que entender una cosa en tu estrategia siempre tiene que haber amor propio dignidad y también protección si no hay protección si no hay esta esta parte fundamental en la cual también te proteges de cometer tonterías errores que pueden costarte caro pues entonces vas a estar en una broncota así que ahí está mi consejo recuerda muchos me dicen David donde te contacto en el primer comentario y en la descripción ahí está mi whatsapp mándame un mensaje si quieres ahí está el enlace si quieres una consulta lo que necesites quieres hablar ahí puedes tú escribirme y yo te cuento cómo funciona muy bien chicos gracias por su tiempo feliz inicio de semana pásenla bien diviértanse disfruten y bueno espero sus comentarios será muy importante para mí poder leer todas y cada una de sus experiencias chau chau ah recuerda lo que un hombre logró otro lo puede lograr creas o no que es así en cualquiera de los dos casos tendrás toda la razón chau chau